Hoy Solo hablan si traes carro nuevo O por traer ropita de marca Y tener varios seguidores Varios temas malos Ya saben Ay Quien dice que eres arrogante Y ni siquiera te han tratado Pero les lastima el brillo Y no les gusta ver que avances Yo Ya no me juntare con nadie Del estudio agarro a la casa Solo me aviento una rola Y un beso doy a mi madre Si Traigo billete pa' gastarlo Pero a la hora de ir al antro Nomás se acerca la cuenta Y varios se hacen despistados Y gracias a Dios Y gracias a Dios sigo en la mía Echándole ganas hasta que todo sea como lo soñamos Puro MRJM Music Hoy El mundo ya no se que rollo Y neta si me da coraje Porque hay muchas vidas falsas Porque hay muchas vidas falsas Ya son puros mentirosos Yo Estoy sentado en la banqueta Destapando una copa helada Comiéndome unas sabritas Y escribiéndole estas letras No 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 ocupo restaurantes caros Porque crecí en un barrio humilde Y neta no me da vergüenza Porque no le vio lo malo Hoy Si ven que subes un estado Y miran que andas disfrutando La gente ni lo responde La envidia los va matando Varios Diz que se dicen ser amigos Solo porque haces una fiesta Pero no te vean jodido Porque te hablan de lejito Pero no te vean jodido Y no te vean jodido Te vean jodido Sient up